Oigan, ¿quiénes de ustedes al igual que yo son amantes de escuchar música durante la ducha? ¿Quiénes de ustedes escuchan su podcast o su youtuber favorito o noticias durante la ducha con el riesgo a que se nos moje nuestro celular y se descomponga o que las bocinas pequeñas que tenemos vía bluetooth que funcionan así también se nos mojen? Me acabo de encontrar aquí una herramienta muy buena que saldrá en los próximos meses que es una bocina que se llama Shower Power. Esta funciona vía bluetooth pero lo mejor de todo es lo siguiente. Se conecta la regadera y se carga con el flujo del agua así como las centrales hidroeléctricas de las presas está por demás decir que es contra el agua así que si tu regadera es movible como la que se ve aquí en el promocional del producto pues básicamente vas a tener al oído la bocina con tus canciones favoritas lo que nos gusta hacer siempre pero ahora con el riesgo menor que yo ya estoy ansioso por comprarlo yo creo que va a salir pronto en Mercado Libre y en Amazon para adquirirlo. Otra de las cosas interesantes que tiene esta bocina es que está hecha 100% con material reciclado de los océanos es decir toda esa contaminación que tienen nuestros océanos de plástico se ha recuperado y con ello se ha hecho todo el material para crear esta bocina. El 100% de la batería da para 20 horas de reproducciones así que no significa que tengas la ducha abierta en todo momento no hay que cuidar el agua hay que escuchar música hay que cerrarle mientras nos enjabonamos pero no vamos a tener el riesgo de que se nos descomponga esta bocinita así que si les gustó como a mí este artículo hay que estar pendientes para cuando salga a la venta y si me encuentro algún artículo como estos aquí les traigo el chismecito ánimo que estén bien todos gracias por ver el vídeo